Nadie conoce las cosas Nadie conoce las cosas que nos han sucedido Tantos momentos amargos, es difícil olvidar Nadie te muestra una luz, entre tanta oscuridad y maldad El cielo se torne gris, si sientes que vas a fracasar Pero, también pasan otras cosas corazón Pues la vida te ayuda, y te paga con creces cada frase, cada razón Aprovecha, elige bien el camino, que al final es tu destino Le pido a Dios su bendición, por esta combinación de la vara Que tú no sabes quiénes somos Somos la combinación Abre la puerta cubano, pa' que sepa quién soy yo Somos la combinación Somos los elegidos de la timba cubana con tremendo corazón Somos la combinación Soy Mire, H1T, de Orula tengo su bendición Somos la combinación Por eso que seguimos pa'lante, luchando con tremendo valor Somos la combinación Somos la combinación Tú sabes quién somos Somos la combinación Dime si te gustó, te gustó, te gustó Somos la combinación Vale, si a lo mejor me lo merezco, bueno como no Somos la combinación Somos la combinación Oye, se abrió la caja fuerte de donde me da Somos la combinación Dale, don, dale Somos la combinación 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 Tú, siempre pensaste Ya cuento que yo en voz Que me tenías maldito Y ahora fallaste Porque te enredé Te enredé Te enredé Mira a mi joyale Tú, siempre pensaste Que me tenías maldito Y ahora fallaste Porque te enredé Te enredé Te enredé Te enredé A Irene Arturito con su tren Tú, siempre pensaste Que me tenías maldito Y ahora fallaste Porque te enredé Porque te enredé Te enredé Te enredé Pensaste Que me tenías maldito Y ahora fallaste Porque te enredé Te enredé Te enredé Te enredé Te enredé Te enredé